Muy buenos días de viernes chicos y bienvenidos otro día más aquí a Lorena Ancía Bueno, estoy con la cara súper dormida porque literalmente me acabo de levantar Son las 9 menos 10 y me han levantado pues eso, a las 9 menos cuarto, con mucho Y digo voy a empezar a grabar desde el minuto que me levanto porque voy a grabar un morning routine Una rutina de mañana y claro pues la rutina de mañana empieza desde que te levantas hasta la hora de la comida Así que pues con este careto me levanto todos los días y hoy no estoy mal Hoy no me veo mal dentro de que estoy súper hinchada la cara pero bueno, supongo que como todo el mundo Yo veo mucho el morning routine y bueno hay gente que se levanta ya casi hasta maquillada Pues ese no es mi caso, ese no es mi caso, ojalá, te imaginas levantarte ya maquillada y con el pelo ya arreglado De forma así instantánea Eso sería, vamos Mamá, ¿qué empieza hoy? Las vacaciones santillanas Sí A ver, no me acuerdo, porque si estuviera yo en el colegio que nos mandaban las cartillas de vacaciones santillanas Sí Comienza su primer día de vacaciones Nos mandaban unas cartillas de vacaciones santillanas Que a mí también me lo mandaban Con los deberes Sí, y a mí también Esos poder mitofilitos Yo como no me portaba muy bien en el pueblo, me acuerdo, mi madre nos llevaba unas clases con unas monjas En las escuelas Yo no quería ir Y digo, para que veas que estudiante, madre mía, yo es que he estudiado en Harvard Sí Ahí enfrente Enfrente, es decir, enfrente ¿Os acordáis que fui al médico? Hacerme los análisis de la tiroides Bueno, pues me llamó la doctora otra vez Que las tenía muertas las tiroides Otra vez a cambiarme de pastillas A la 75 De verdad Para que veáis cómo estoy yo Este año de subidas y bajadas Subidas y bajadas Esto es un desastre, ¿eh? Pero bueno Todo que sea por la patria A ver, dentro de tres o cuatro meses otra vez volveré Y estarán así todo el día en las tiroides Subiendo y bajando Eso es de qué es eso, de los nervios De los nervios, del estrés ¿De qué estrés? Pues de todo el estrés que hay en la vida El otro día una de vosotras me preguntó cuál era mi rutina En cuanto a cremas faciales y tal Y bueno, yo tengo dos rutinas Una por la mañana y otra por la noche Como hoy es un morning routine Pues os voy a enseñar la rutina de día Lo primero que hago es limpiarme la cara con este limpiador facial aquí Que ya lo he hecho A ver si enfoca Ahora mismo estoy utilizando este Pero cuando se me acabe pues utilizaré otro No es que tenga uno favorito Y luego, ya esto lo enseñé Pero bueno, lo vuelvo a enseñar En cuanto a cremas y a serum Pues utilizo esta de aquí De la marca Freshly Y luego también utilizo El serum De la misma marca Entonces nada Es lo que estoy utilizando a día de hoy En cuanto a rutina de cremas faciales Y cuando haga un night routine Una rutina de noche Pues os enseñaré cuáles utilizo Para la noche que son diferentes Tanto... Bueno, el limpiador es igual El limpiador utilizo el mismo Pero luego utilizo otra crema facial Y otro serum Y bueno Pues no me va mal No me va mal También tengo que decir que Yo voy a épocas Hay veces que me salen muchos granos Pero no por el tema este De que me vaya mal la crema Ni nada Sino porque Bueno Lo que no me ha salido En mi adolescencia Me está saliendo ahora Y... Da lo mismo la crema que te he hecho Es que eso Bueno Pues hay que pasarlo y punto Y encima yo tengo Una buena costumbre Porque A ver si eso lo corrijo Porque yo tengo la costumbre De que cuando sale un grano Estoy todo el rato Tocándomelo En la cara Intentando quitarlo Y luego se queda la señal Ya es Lo he cogido como costumbre Y... Muy mal Muy mal por mi parte En fin Bueno chicos Ya estamos en una de las tiendas Favoritas de mi madre Bueno Tanto que mi favorita Peri Si, si Es tu favorita Pero... Está en el top 3 De tus favoritas Bueno Vamos a ver lo que vemos aquí Vamos a ver lo que vemos Nada Ya, ya Ya Desde que venimos Algunas de vosotras Nos habrá preguntado Que de dónde compramos Las latitas Para... O donde tú guardas Las cápsulas O guardas también El detergente Y tal Yo creo que aquí no las compré yo Si, si Las compraste aquí Ah, si Las guardo yo Y esto Esto es una lata de gasolina Me guardo yo Y aquí que puedo guardar Ah, claro Mira Aquí también Es una lata de gasolina Y puedo guardar Efectivamente Por aquí Eran chicas De Teddy Fijaros Esa que Que bonita Para guardar Las... ¿Esta? No, esa La de las pukis Las galletas Para guardar el pan ¿Y la cafetera? Que me dice Sí, sí Que son súper chulas Me encantan ¿Y esta? Ay, para guardar Las cápsulas de café Que bonita Pues yo como tengo ya la esa Soy una fan Mira esta De las... Así en plan... Latitas Retro Para los que salen de mi generación La Game Boy Mira En rojo Yo tenía una en verde Y esta Ay Qué chula Sí Bueno Pues en Teddy Podéis encontrar ese tipo de latitas Y están muy bien de precio Por ejemplo A ver Esta La de la Game Boy A ver cuánto vale Esta sería la de mi época ¿Tres euros? Mira Esta sería de mi época Sí Esa totalmente es de tu época Y encima maletín De la señorita Pérez Claro Porque lo podéis llevar También tienen cuadros Fijaos este 42 ¿Eh? A ver Ay Me encantan las Las cajitas estas de madera Para poner Bueno Pues un montón de cosas Lo que queráis Flores Yo tengo un casa abajo Sí Nosotros tenemos un montón Anda Mira Aquí también tienen mascarillas ¿A cuánto están? Están homologadas Están homologadas Están homologadas Están homologadas Y tenemos que no homologadas 0,96 Fijaros chicas Y chicos Claro Si estáis pensando En compraros un robot Aspirador En el Carrefour Este De 439 Está 179 Ahora Está súper bien Veníamos a probar una nevera de corcho Que ya comentaremos Tendría que ir a por el coche Tendría que ir a por el coche Es el mismo Es el mismo Pero un monedero más bajo Que frega Que tiene con el móvil Que todo No, no, si está muy bien Pero claro Ya he visto un chiquito Haciendo una foto Para enseñarse a alguien Como que todo el mundo Quiere su oferta Porque está muy bien Con la suerte que tenemos Seguramente Que no vayan en el almacén ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a tener suerte Y vamos a poder Comprarla Va a ver Hoy está siendo Nuestro día de suerte La última que quedaba La última La última Así que No hay ofertas Cómo nos tiramos Sí, sí, sí Pero escucha Muy buena pinta No sé cómo luego saldrá El chico nos ha dicho Que sí Que sale buena Pues nada Y no sé si voy a ir a por el coche Porque la verdad Hombre, a ver Pesa un poquito Pero No sé si voy a ir arriba Que voy a ver si veo Una de estas De estas de micro Bueno Mañana nos vamos a la Warner Beach Como no tenemos piscina Tampoco tenemos playa Pues digo Vamos a darnos un chapuzón Aunque sea En algún lado Y aprovechando Que nunca hemos estado Pues ayer cogimos las entradas Para el sábado Y vamos a ir Que a mí me viene fenomenal Por esto de Estar todos los días sudando Y mira Y ya lo dije yo el otro día Que basta que no Que tengamos piscina Para que este año Quisiera bañarme Como estoy Y estén reformándola Bueno, pero aprovechamos Sí Ah, por cierto Es que a mí me gusta contar esto Porque oye Si os podéis verificar Si sois de Madrid Y también queréis ir a la Warner Beach Si sois de la Mutua Os sale el 50% Y oye Parece que no Pero te ahorras Siempre hay que compartir Sabes lo que dicen Compartir de guapas Así que Bueno, yo muy guapa No es que sea Pero bueno Bueno chicos Ya voy para casa Sola Voy a por el coche Y si lo llevo a saber Lo hubiese cogido Del primer momento Porque es verdad que Hace muchísimo calor Y es un poco Agobiante Y sofocante Ir andando a estas horas Y más sabiendo Que teníamos que hacer Un montón de recados Pero bueno He dejado a mi madre allí En el Carrefour Con la secotec Porque pesa un montón Para llevarla yo Y yo me he traído La neverita De corcho Que no pesa nada Y esto Que es las servilletas Que he comprado Y nada Como os he dicho antes Ya os comentaré Para qué es la nevera de corcho No es para la Warner Para mañana Porque si no lo sabéis No dejan Meter ni bebidas Ni nada de comida Según ellos Por tema de higiene Y bueno Que lo hacen apuesta Para que gastes allí Porque ya ves tú ¿Qué problema hay Traer tu comida Y tu bebida Si te vas a tomar Tú mismo Uno mismo Lo hacen apuesta Pero bueno No pasa nada Supongo que si vais con niños A lo mejor Los bebés El tema del viveror A lo mejor sí Pero si no No puedes traer nada Ni siquiera agua Entonces pues bueno Si se pudiese Pues también la llevábamos Pero como no se puede Pues nada Es para otra cosa Si al final salen los planes Como queremos Porque ya sabéis Vivimos días de incertidumbre Y lo que hoy parece blanco Mañana se vuelve negro Pero si los planes salen bien Pero si los planes salen bien ¡Hala! Menuda moto Llevaba ese ¡Qué chula! Quien me ha cambiado en moto No me gusta mucho Si los planes salen Como nosotros queremos Pues la utilizaremos Y nada Voy a hablar un poquillo con ellos Para que se me haga el viaje Un poco más corto Porque entre los 40 grados Que debe haber en la calle La mascarilla Que ya ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado La sombra del autobús! Entre los 40 grados Que hace en la calle La mascarilla Que ya es obligatorio En Madrid No te la puedes quitar Para nada Si es obligatorio Es obligatorio Y ya está Aunque ya estoy viendo Hay una que Se pasa la obligación Por donde yo me sé No la lleva Pero bueno Eso lleva la conciencia De cada uno Y nada Pues A ver si llego ya A casa rápido Voy a por el coche Y seguimos en ruta Que al final de la mañana Está siendo un poquito movidita Ahora ya cuando recoja a mi madre Iremos a revelar la foto Bueno, revelar ¡Qué antiguo suena eso! A que me impriman la foto Para el marco Que quiere poner No se lo quiere poner Luego Cogeremos algo para comer Y haremos la compra De la semana Y grabarla, claro Porque hoy es viernes Y Se Se hace y se graba En fin Y ya está Y luego ya Terminaré el vídeo de hoy Bueno, quiero antes de terminarlo Haceros un unboxing De la De la CECOTEC Para que veáis como es Por si bueno A alguno os interesa Creo que la oferta Es hasta Mediador de agosto Y Bueno Si yo puedo aportar Mi granito de adena Ya sabéis que Me gusta recomendar Y enseñaros cosas Y luego más adelante Cuando la probemos Dentro de unos días Os diremos qué tal Si nos está saliendo buena o no Hoy solamente la vamos a abrir Y ya está Es lo que vamos a hacer Y luego ya Me voy a despedir del vídeo Porque Tengo que editarlo Porque lo quiero subir hoy Así que Como veis chicos Yo nunca me aburro Siempre estoy liada en algo Pero bueno Mejor Última parada ya De la mañana Que ya está bien Luego cuando lleguemos a casa Vamos a enseñar la foto Que hemos imprimido Para ponerla en un marco No es calidad foto Es calidad impresión Pero bueno Tienes que fijarte mucho A ver si la gente Tiene que mirarlo con luz Si luego va a durar nada Porque siempre está cambiándola Es la eterna inconformista Pero bueno No sé qué vamos a comprar Porque no hemos hecho la lista Así que va a ser un poco a Ahí está el dilema A la batalla Mientras que luego compramos Para hacer gaspachos Este vídeo Lo que vayamos a comprar ahora Lo veréis el lunes Para que lo sepáis Veis todas esas vitrinas Pues nosotros no las vamos a abrir Tenemos un montón de helados Así que No, para la semana que viene se compra Esta vez no Esta vez no va a ser Hay que gastarlo ¿Sabes por qué? Porque se nos acumula un montón Vale Bueno chicos ya estamos en casa Acabamos de llevar hace un ratito Nos ha dado tiempo a grabar el vídeo De la compra semanal Que lo veréis el lunes Aquí está mi madre Ya recogiendo lo último que faltaba Claro Sabemos que hemos comprado mucho esta vez Lo hemos comprado mucho Pero tengo la sensación De que el vídeo va a ser más largo Porque se ha liado a hablar Esta es la foto que le ha gustado a mi madre Y es la que va a poner En el marco de fotos Claro, me ha gustado Es un poco grande Para el tamaño del marco Pero da igual Porque se puede recortar Cortaré por abajo Un poquito por arriba Y ya está Hay dos Porque bueno La chica ha sacado dos Pero una no sobra Esto por un lado Le quieres enseñar tú también algo ¿no? Sí, mira Os voy a enseñar lo que me he comprado hoy Vais a decir a la gente ¡Joé! Como me gusta Es que me ha gustado mucho Ay me ha gustado mucho el anillo Mira que anillo Más bonito me he comprado Aprovechando que el otro día enseñé Gran parte de tu colección de plata Pues nada Otra más Me ha gustado Vamos a ver Lo que trae Me corto yo la cabeza Pero bueno Lo importante No es mi cara Es el robot A ver Bueno Esto, claro No hemos tenido un robot De estos en la vida Habrá que ver cómo funciona Y todo De momento solamente Vamos a enseñar Lo que viene Las instrucciones Que yo no sé vosotros Pero Nosotros poco Las leímos La verdad Son mordes De interés De intuición Y de toquetear Hasta que al final Vemos cómo funciona Pero bueno Aquí están Algo habrá que mirar Un cepillo Que supongo que será para limpiar Esto Que serán los recambios Supongo Tipo mopa Para cuando quieras cambiar La verdad es que no lo sé Estoy hablando sin saber Porque no tengo ni idea Bueno Luego ya Pues el cacharro Y es que tampoco Hay mucho más Tampoco hay mucho más Habrá que encontrar Un sitio Donde Dejarla Me huele a A coche nuevo Cuando os compráis un coche nuevo Y entráis por primera vez Pues esa es la sensación Que tengo ahora mismo Al olerla A plástico Pues es esta de aquí Y también viene La base Sí Para Para cargarla La que hemos comprado Nosotros Es la conga 1490 Y se supone Que hace Todo lo que dice aquí El robot Que friega O sea Que fregar Friega Aspira Friega Barre Y pasa la mopa Vamos ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Pues nada más Y luego Navegación ordenada Para una limpieza eficiente Se puede controlar A través de De la aplicación Del móvil App control Desde el smartphone Wifi Y bueno Pues muy bien Muy muy bien A ver qué tal Pinta bien Espero que luego Salga Salga buena Esta luz Es malísima Porque es una luz amarilla Que están Están quemadas Ya ya Por eso te estoy diciendo No ponemos por ahí Vamos a ponernos ahí Porque es que la luz es mala No lo sé Está quemada Por eso tenemos que cambiar La lámpara Pero es que es algo que pasa Que tenemos un problema Muy grande Porque Esto tenía que estar aquí Pero a lo mejor no podemos Porque Hay vigas Entonces no sé Todavía no lo sabemos No sabemos lo que va a pasar Cambiarla cambiaremos Si no Cambiarla así Porque están quemadas Las bobillas Además quiero poner una de pie ahí Malísima de iluminación Pero bueno Lo he dicho Que muchísimas gracias Por ver el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado mucho Si es así Por favor dale un Like Y luego me contestáis Y eso Es que a mí me gusta Que me contestéis Yo no tengo tiempo Para poder responder A todo el mundo Pero siempre os leo Yo si puedo responder alguna La responderé Si me hacéis una pregunta Siempre os respondo Pero no tengo tiempo Para poder responder A todas y a todos Amigos de Youtube Que vemos a papel Vamos a comer sí Porque es que ya Desde esta mañana Que no hemos levantado A las 8 de la mañana No hemos costado A las 2 de la mañana El calor Pues yo si era A las 2 del calor Esto ya no hay Dios Que lo aguante ya más Adiós A ver si llega a septiembre Adiós Entonces nos quejamos Luego nos quejaremos De que hace frío Estás quejándonos No puede ser Chicos Hay que estar siempre Contentos y felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video